Bienvenidos un día más a Time Out, el programa de la Federación Española de Balancesto presentado por Finetwork. Bienvenidos a Time Out número 19. Y chicos, chicas, hoy es el último programa de este año, 2020, un año complicado, pero esperemos nosotros haberos dado un motivo para pasarlo bien, para disfrutar un ratito y que siga siendo así durante 2021, un programa donde lo pasamos muy bien todos. De hecho, hoy contaremos con un invitado presencial, que es ni más ni menos que Juanma López Iturriaga. Y tú. Y llevaremos las mismas secciones que todos los días, le retaremos y sobre todo le pondremos a prueba en Sobre la Bocina. Y tú, aparte de ser una leyenda del balancesto español, es también un youtuber de éxito ahora en Colgados del Aro. Pero, tuvimos a su compañero, Antonio de Miel, y él, estoy seguro, que viene muy picado y que en ese Sobre la Bocina le querrá superar. Pero antes, vamos con el Q&A Express. Vamos con el Q&A Express de hoy, donde vosotros preguntáis... Y nosotros respondemos. La primera pregunta, Neus Gómez, nos comenta... ¿Algún español que juegue actualmente en la selección lo veis llegando a la NBA? Es que esta pregunta es complicada, siempre es complicada. Hay muchos jugadores muy buenos en la selección. ¿Sabes qué te digo? Que aparte de los que hay, algunos que hayan estado, por ejemplo, Clave, o que podrían haber ido, Lull, podrían estar en la NBA y tener ese nivel, y ellos lo saben. Pero bueno, a lo mejor por motivos que les encanta estar aquí en España, jugar en sus clubes, disfrutar con sus familias, pues se quedan aquí. Entonces, por nivel, pues te diría que no sé si los 12, pero casi todos pueden estar en la NBA. La segunda pregunta es de Paula Ruiz Orozco y nos dice... ¿Qué jugadora creéis que va a romperlo en el Eurobasket femenino? Pues todas. No, pero yo me quedaría... Yo creo que Cristina Ubiña va a ser la típica que va a liarla. Es una jugadora que está ganando muchísimo protagonismo, cada vez más, está a un nivel altísimo. Y te diré más. Hay un tema muy importante y es que Cris ha pasado por timeout. Y ya sabéis lo que pasa con la gente que pasa por timeout, y es que tienen éxitos deportivos después de pasar por aquí. Así que bueno, será muy guay. Os invitamos a que si queréis venir al programa, nos peguéis una llamada. Eso es. Tercera pregunta, Alba Mailla nos pregunta... Pregunta importante. De la Leporo, ¿qué opináis de los equipos gallegos, Ourense, Breogán y mi equipo, Vázquez Coruña? Mucho baloncista en Galicia. Me encanta. Tres equipos de la Leporo y uno en la ACB, Obradoiro. O sea, es que esa gente en Galicia no sé qué os dan de comer. Bueno, sí que lo sé. Muy buena comida, eso seguro. Pero tanto también Cobb, el Ourense, como el Breogán son equipos con mucha historia, con una afición muy fiel. Y yo creo que van a estar compitiendo en lo más arriba los tres. Así que bueno, suerte para tu equipo, Alba, por eso Coruña, pero vamos a tope con los equipos gallegos aquí en Timeout. La cuarta pregunta. Sergio Molano nos pregunta, ¿cuáles son para vosotros las tres claves del éxito de la selección femenina y de la familia, la selección masculina, para seguir en lo más alto de las competiciones FIBA? ¿Tres claves del éxito? Tres. Definirlo en tres. Complicado. A ver, la primera yo creo que lo hemos hablado en otros programas, la química que hay entre los jugadores. Y los jugadores. Sería una base y los jugadoras. Creo que eso es clave. Te diría también la formación, que al final todos ellos, la mayoría, han pasado por categorías de formación de la FEP y han seguido una estructura que ellos al llegar a la absoluta están muy preparados y preparadas, porque ya lo han vivido, han vivido esas concentraciones, han vivido esos torneos y cuando llega el momento de la verdad, un europeo, un mundial o unos juegos, están preparados. De hecho, hablando de la formación, yo creo que la tercera clave sería el talento individual que tienen los jugadores españoles, porque es increíble. Creo que el hecho de que haya muchísima gente jugando a básquet y que el básquet siga creciendo aquí en España, chicos y chicas, hace que tengas un montón de no escoger. Y al final salen jugadores y jugadoras. Exacto. Y la quinta, César Grijalbo nos dice, ¿qué opináis sobre el equipo que están formando los Sixers? ¿Pueden ganar la NBA? César, César, espero que seas de los Sixers, espero que la pregunta sea para que se hable de los Sixers. Yo tengo buenas expectativas, al final el equipo es un buen equipo, está muy balanceado, creo que nos falta dar ese paso en playoffs, pero confío en ellos, hay cambio de entrenador, cambio de estilo de juego seguro, así que bueno, vamos con todo. Yo siempre soy de confiar en mis equipos, así que bueno, lucharemos. Os recordamos que si queréis que respondamos a vuestras preguntas, lo único que tenéis que hacer es dejarlas aquí en comentarios y podréis salir en los próximos programas. Ahora sí, vamos con Top Highlights. Vamos con el último Top Highlights del año y esta vez contamos con ni más ni menos que Juanma López Iturreaga. Bienvenido. Muchas gracias, encantado, me ha gustado mucho, ni más ni menos. Ni más ni menos. No es eso, no es ni más ni menos, o sea, no dices nada, pero queda bien. Ni más ni menos. Aparte de leyenda del baloncesto español, ahora youtuber de éxito con Colgados de Laro. ¿Cómo plantáis esta nueva temporada en Colgados? ¿Qué se viene? ¿Expectativas, impresiones? Joder, ahora estamos en un momento donde hacer planes como que no te acaba de cuadrar, con lo cual estamos un poco en plan carpe diem, ¿no? Pero motivados. El momento, hombre, sí, es una cosa que nos gusta mucho hacer, ¿no? Con lo cual esa motivación siempre hay, ¿no? Vamos a intentar, uno de los objetivos para el 2021 es vernos un poco más de lo que nos hemos visto, pero me refiero a lo presencial, ¿no? Sí, sí. Que hemos hecho casi todo, cada uno desde nuestra casa, y bueno, pues ha estado bien, pero sí que es verdad que cuando... Sí, tiene una cosita que eso no lo tiene cuando lo haces desde casa. De hecho, hablando del online, vosotros durante el confinamiento hicisteis directos todos los días. 88 días seguidos. ¿Y cómo gestionasteis eso? Porque hay días que os apetece más, menos y más en esa situación. Bueno, pues yo particularmente, para mí era un... fue muy terapéutico. O sea, yo lo hacía y me sentaba muy bien, ¿no? Porque de repente nos metieron a todos en casa, tenías 24 horas sin... bueno, sin nada que hacer. Sí. Pues con poco que hacer, ¿no? Y el tener ahí una chincheta todos los días a las 6 de la tarde, estar un rato charlando con amigos y tal, pues yo creo que nos venía muy bien. Y luego, yo creo que lo que... bueno, lo que conseguimos, al final era un poco como la vida en directo, ¿no? Quiero decir que en esos 88 días vimos cómo la mujer de Siro pillaba el coronavirus, se le moría su suegra, la madre de Lolaso estuvo un montón de tiempo en el hospital y bueno, y luego, por lo que dices tú, cada uno ya con nuestros bajones, o sea, había días que estabas, que no estabas para nada, pero bueno, te sentabas y había otros que en ese momento igual estaban un poco más animados, con lo cual, pues nos íbamos ayudando a nosotros y, en fin, por lo que parece, también ayudamos a un montón de gente, bueno, un montón de gente, sí, vamos, gente a llevarlo un poquito mejor, pues la verdad es que fue, bueno, está siendo la cosa bastante dura. Ahora ya pasando más a la faceta de leyenda del baloncesto, ya que estamos en el Museo Feb y aquí hay muchos espacios dedicados, sobre todo. Aquí estoy yo, sí, sí, pero hay algo mío. Aquella selección de Los Ángeles 84, seguro que te lo han preguntado muchas veces, pero ¿qué recuerdas o qué recuerdos tienes de aquella época? ¿Marcó un antes y un después en el baloncesto español? Pues, así de entrada, cada vez tengo menos recuerdos. O sea, porque el disco duro tiene su capacidad, entonces yo voy metiendo cosas nuevas y entonces las cosas viejas, pues como que cuestan un poco más, ¿no? No, mira, ayer, sí, ayer creo, uno de estos, bueno, hace unos días, estaba viendo, bueno, un documental sobre la Copa de Ibirs, la primera Copa de Ibirs ganada por España en el 2000 y tal, y estaba Juan Carlos Ferrero, que fue el héroe de aquella final, ¿no? Y decía, y me sentí totalmente reconocido porque le decían esto, bueno, aquello que supuso y tal, y decía, mira, es que a la edad que te pasa, realmente no eres consciente de lo que fue, ¿no? Pues un poco eso nos pasó, nosotros hemos sido conscientes de lo que hicimos con el paso del tiempo, cada vez que vienes aquí y ves las fotos y ves las portadas de prensa y, bueno, una serie de cosas que te recuerdan que en un momento dado, pues hicimos algo además en un momento donde, en fin, el deporte español no era lo que es ahora, era un deporte un poco, en fin, bastante acomplejado y un poquito casposo, digamos, y de repente aparecimos, aparecieron no solo nosotros, sino Perico Delgado, en fin, bueno, salieron ahí unas cuantas figuras, se ve ballesteros, que dijeron, bueno, pues oye, esto que parecía que era imposible, pues igual no es tan imposible. No estamos tan lejos. Con lo cual, efectivamente, yo creo que ese fue el gran legado, aparte de que yo llevo viviendo de eso durante treinta y tantos años, pero yo creo que nuestro gran legado para las chavales y chavalas que nos estaban viendo era decir, mira, esto que parecía que era inalcanzable, pues se puede conseguir y es diferente el crecer viendo ganar a tus compatriotas que el crecer viendo perder, claro. Te iba a preguntar justo esto ahora, ¿crees que para las generaciones actuales, los que están ahora, pues hemos tenido generaciones que han ganado muchas medallas, ¿crees que esa medalla fue un poquito lo que abrió la vida de decir, hey, que somos capaces de hacerlo, que podemos hacerlo? Claro, hombre, nosotros abrimos, evidentemente, a la gente joven y los que están empezando a practicar o en edad temprana y tal, ahora nuestra referencia está ya muy lejana, ¿no? Pero todo eso es una cadena, o sea, nosotros nos vieron, pues igual nosotros somos de la generación de los 60 y tal, 50 y 60, pues nos vieron los del 80, ya los del 80, que eso les vieron los del 2000, ya los 2000 y todo tuvo, seguramente, nosotros aceleramos ese proceso, lo vean los Juegos Olímpicos y tal, y el deporte español, que bueno, pues eso es lo que te digo, que íbamos a unos Juegos y ganábamos cuatro medallas como mucho, pues se convirtió en lo que es, que claro, y esa sensación yo creo que es diferente cuando vas a competir, el hecho de que alguien haya, lo haya hecho, te rompe barrera, o sea, Pau Gasol llega a la NBA con 19-20 años, cuando pensábamos que para ir a la NBA tendrías que tener ya estar maduro y tener 25 años y tal, y resulta que llegas y a partir de ese momento, pues cualquier chaval de 20 años que sea muy bueno, eso sí, que no les pasa nada, que sea muy bueno, pues puedo decir, oye, pues si lo hizo este, no, pues bueno. Seguro que te lo han preguntado 50.000 veces, pero ¿cómo fue jugar contra Michael Jordan, contra Patty Wing? Seguro que te lo han dicho muchas veces, pero queremos escucharlo otra vez, porque aún nos impresiona. Hombre, a ver, pasa lo mismo que con lo de la medalla, ¿no? Nosotros cuando jugamos contra Michael Jordan, a ver, Michael Jordan era un proyecto de jugadores, ya se veía que era muy bueno, pero bueno, a lo largo de la vida has visto muchos jugadores que con 21 años o 20 años has flipado con ellos y luego por lo que sea, pues no han llegado a, en este caso, lo que prometía, lo dio, incluso superó, ¿no? Y sí, hombre, se le veía, a ver, se veía que alguien especial, no sea por lo que jugaba, sino por lo que transmitía, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, antes de los Juegos Olímpicos fuimos a ver un partido de la selección americana, que esto es, en aquella época los de la NBA no podían jugar, ¿no? Entonces, la preparación de la selección universitaria que fue a los Juegos fue yendo a diferentes sitios de Estados Unidos y donde había jugadores de NBA montaban un equipito de la NBA y tal. Entonces, nosotros fuimos a ver un partido de eso. Y, bueno, habíamos oído hablar de Michael Jordan, que este tío es muy bueno y tal. Y de repente empiezan a jugar, no sé qué, y hay un momento donde Michael Jordan roba un balón en defensa y sale corriendo al contraataque y desde medio campo hasta, no sé, haría un 180 grados, o igual hice un 360 y tal, hice un mati y tal. Pero sobre todo a mí lo que me flipó fue, en el momento que roba el balón, la electricidad del pabellón, había igual 14.000 personas y tal, era un pabellón muy tocho y tal. La electricidad de, y cuando, y tú, una explosión. Y claro, dije, hostia, este... Es especial. Este parece que es. Y en los Juegos, por ejemplo, en el Fórum de Los Ángeles, los partidos cuando salía él, cuando hacía... Ya no una estrella. Y luego, pues bueno, un poco como con la medalla. A mí me ha pasado más de una vez y muchas veces, para gente igual que no tenía muy claro quiénes éramos y tal, igual, cuando tú lo referencias a Michael Jordan, claro, o sea, dices tú, pero tú eres jugador de baloncesto. Y dices, no, no, yo jugué contra Michael. Y entonces, se te cuadra, se te cuadra la gente. Y además, este hombre sigue dando noticias, el documental de este año, ya igual, con lo cual ahí seguimos nosotros apareciendo. Y sigue saliendo. De vez en cuando. Ahí de fondo. Claro, claro, está muy bien. Hemos hablado mucho de eso, de la selección, de cómo eso impactó a la selección actual y a los jugadores de esta nueva generación. ¿Qué diferencias ves entre la selección Corbalán, Epi, Itu, con la actual, los hermanos Gasol, Yulio, Hernán Gómez? ¿O qué similidad? Bueno, primero, o cosas parecidas, un poco la comparación. A ver, bueno, primero, lo básico es que lo que han conseguido y el espacio de tiempo en lo que han conseguido, o sea, nosotros fuimos un fogonazo que duró cinco años. O sea, empezamos en el 80, que fue la primera que ganamos a Estados Unidos y tal, y acabó un poco en el 85. Fueron cinco años luego. Estos empezaron en el 2001, estamos en el 2020, o sea, esto es una cosa. O sea, fuera común. Pero, como decías, sí que hay similitudes. Por ejemplo, hay una similitud que el equipo se construyó a partir de una gran generación, en nuestro caso la del 59, y en este caso la del 80, la de Gasol, Calderón y tal y cual, pero con unos cuantos, dos o tres veteranos, tipo Carlos Jiménez y Garbajosa y tal, y luego al cabo de dos o tres años llegaron los de Rudy y tal. Entonces, había una generación de base, unos cuantos veteranos y otros jóvenes que refrescaban, ¿no? Y eso fue lo mismo que nos pasó a nosotros. Los dos teníamos los del 59, por delante Margal, Corbalán y tal, y por detrás Fernando Martín y Andrés Jiménez. Y luego, el equipo estaba armado a través de una línea, un esqueleto que era un base, un alero y un pivot, en nuestro caso era Corbalán, Epi, Fernando Martín y en este caso era Calderón, Navarro y Pau Gasol. Con lo cual, en ese aspecto, si entiendo, en el resto, ¿cómo juegan, los fuertes que son, los buenos que son? Pues yo creo que eran un poco mejor, pero bueno, por una cuestión evolutiva. Evolutiva, un poco. ¿Es la evolución del baloncesto? Efectivamente, efectivamente. Y antes, bueno, ya para cerrar esta sección, ¿con qué disfrutas a nivel de baloncesto a día de hoy? ¿Qué jugador te gusta? ¿Qué equipo te gusta? ¿Qué es lo que ves tú a nivel de baloncesto a día de hoy? Bueno, primero, lo disfruto mucho más que hace años, porque yo cuando me retiré, me dediqué muchos años a escribir y a comentar partidos y tal. Y entonces, no es lo mismo verlo tranquilamente, ¿sabes? Es que no estar pensando en lo que luego vas a decir o qué vas a hacer. Con lo cual, desde hace, creo que la última partida, realmente debe ser hace cuatro años y tal, disfruto en general, en general más, ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Algún jugador o jugadora que realmente digas? A ver, he disfrutado mucho y encima más, siendo el Madrid, pues me parece que el Madrid de Pablo Lasso fue un soplo de aire fresco, ¿no? O sea, a mí me... yo sé que la defensa es muy importante, que las tácticas son muy importantes y tal, pero si tú lo miras y tú lo quieres es, digamos, que te diviertan y pasarlo... Y también, pues hombre, Pepo Hernández, cuando siempre decía que todos los estilos de Bago Cesto son respetables y es verdad, lo que pasa es que hay estilos que llenan pabellones y otros que no. Entonces, el Madrid o la selección, lo mismo, o sea, la selección española tiene un estilo muy de juego a campo abierto, de correr y tal y cual, y a mí eso es lo que me mola. Y como jugadores, pues bueno, yo soy muy currista, o sea, yo soy muy de Stephen Curry. Hombre, como todo. Para no serlo. Bueno, bueno, además, creo que además ha cambiado, no sé si para bien, porque hay mucho debate, pero sí que es verdad que cuando dices un jugador que ha cambiado el Bago Cesto, este hombre... Yo estoy muy de acuerdo con ti. Claro, claro, ha ampliado, o sea, antes se jugaba a 6 metros, a 7 metros y tal, ahora se juega a 12. Porque es que como le dejes a un tío, te la clava. Y todo el mundo tira. Claro, claro, claro. Ahora sí voy a ponernos a prueba a los dos, os voy a poner un reto. A mí también. Así que vamos con The Challenge. Ahora sí, vamos allá con The Challenge, voy a poner de prueba a Tresco y a Itú. Y el challenge consiste en que les voy a poner un personaje a cada uno en la frente, ya sea deportista, cantante, presentador, entrenador... Y tenéis que intentar adivinar quién es con preguntas solo de respuestas sí o no. Yo es que siempre pongo en apuros a los invitados y ahora me toca a mí jugar. He ponido uno a cada uno, ¿vale? No me gusta nada este juego. Te doy el tuyo y te lo pones en la frente y no puedes mirar porque se transparenta, ¿vale? A mí me suena, a mí el suyo me suena. Tú con la gorra lo puedes dejar enganchado con la gorra y así no la tienes. No, no, porque si tú la aguantas yo también. Vale, vale. ¿Dónde está? Vale, empezad. Invitados. Ah, ¿es de sí o no? Sí. ¿Es un hombre? Sí, hacemos que siempre que sea así sigues preguntando. Ah, vale, ok. ¿Mide más de dos metros? No. Vale. Ojo, las preguntas son buenas. ¿Es un hombre? Sí. ¿Mundo del baloncesto? Sí. ¿Jugador? Sí. ¿Retirado? No. Sí. ¿Base? No. Vale. ¿Jugador? No. No es jugador. Vale. ¿Jugó en el Barça? No. ¿Entrenador? No. Nunca fui a la NBA. O sea, la pregunta es... ¿Fui a la NBA? ¿Fui a la NBA? Sí. No, no, no. No fui a la NBA. Vale, tú. No fui a la NBA. No. Tú, tú. Ah, vale, vale. Vas tú. Vale, vale, ok. Ok, entonces, no es jugador, no es entrenador. ¿Tiene relación con los medios de comunicación? Vale. ¿No será negro? ¿Es negro? No. No. Vale. ¿Sabane? No, 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 no iba por ahí, pero... Vale. Bueno, yo... ¿Jugador al Madrid? Si no, jugador al Barça, en algún momento jugador al Madrid. Sí, 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 jugador al Madrid. Buenísimo. ¿Qué pasa? Yo no lo veo. Le voy a dar muchas artesas. No jugador al Madrid. ¿Ambos conocéis a vuestros personajes? Ya, ya, ya. Claro. Era pivot yo. Eras pivot tú, no sé. ¿Tú eras pivot? Ah, dices tú. Sí, sí, pivot, pivot, pivot. ¿Soy y tú? O sea, y tú pivot, la madre que te parió. No, 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 no. Interior. Bueno, ya. Interior. Interior. A ver, el mío está relacionado con los medios de comunicación, no es Andrés Montes. Ostras. Joder, pero es que es muy concreto. Sus iniciales es AD. Sí. Anthony Davis. Anthony Davis. Anthony Davis y Anthony Daimiel. Eso es, eso es. Toma, Fasca. Yo quiero sacar los míos. Fibor, retirado, arriba la NBA. O sea, joder, y un tío conocido español y muy alto. Fernando Román. Chico. Sí. Jugador de básquet. No. Chico. Sí. Jugador de básquet. No me puedo cambiar la pregunta. Sí, claro que puedo. ¿Retirado? No. Vale. Aparezco en la tele. Sí. Bueno, a ver. Aparecer en la tele hoy en día... Puedes ser cualquier cosa. Puedes ser un entrenador. Claro. Vale. ¿Medios de comunicación? No. ¿Español? Vale. ¿Jugador español no retirado? Vale. Estas son tres preguntas más. No, no tiene, ¿no? No, no tiene. Tú no despistas, o sea, tiga que te conozco. Sí, lo tiene. ¿Tiene más alto de dos metros? Sí. Vale. Uy, qué rápido lo has dicho. Eso es que... Más alto de dos metros. ¿Es campeón del mundo? Sí. Vale, vale, vamos. El año no te lo dio. Vamos cerrando. ¿Es campeón del mundo en el 2019? Vale. Vale. Le habéis dado las respuestas, ¿no? Mide más de dos metros. No tenemos mucho. ¿Ha jugado en la NBA? Sí. Vale. Te está cerrando. Ahí tenemos. ¿Tiene un hermano muy famoso? Sí. Vale. ¿Margasol? Muy famoso. A ver, muy famosos son todos. No. O sea, es más alto de dos metros. Campeón del mundo en China. ¿Tiene un hermano famoso y no es Margasol? No. No. ¿Lo estoy respondiendo bien o no? Está bien. Y vas a ser Isabel. Y la tengo que adivinar yo. Y tiene un hermano famoso. Bueno, famoso. A ver, famosos son. Un jugador de básquet son famosos todos, ¿no? Sí. Vale, vale. ¿Sabéis quiénes son? No, no, no me doy pistas. Hombre, que me están muy llando. Y encima le vamos a dar pistas. ¡Hostiaaay! Es verdad, claro, joder. Me cago en la mano. Vale, vale. Yo ya sé quién es. A tiga, por favor. Bueno, tengo... A ver, tengo un 50% de acertar. A ver, vale. Yo es que ya me he perdido con la mía. Soy. Soy. Bueno, sé lo que no soy. Soy un hombre. Claro. Sé que no... Olvídate, no lo vas a acertar. Que no soy un medio de comunicación, ni soy jugador. Tienes que averiguar por qué... Porque soy un entrenador. No. No. Entonces, ¿para qué parezco en la tele? Soy árbitro. Cuando lo sepas, no lo... A ver, ¿es el Hernán Gómez que es el más joven? ¿Es el más joven? Sí. Juancho, sí, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo que no? Sí. Juancho, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Yo quién soy? Tío, es que te he ido por el básquet solo. Ya, bueno, pero es que Alejandro Sanz es que no sé por qué. Ay, es que yo estaba en el básquet solo. Claro, claro. Claro, pero te he dicho que podía ser cualquier cosa. Es que de verdad. Estoy mal, eh. Mal, mal, mal. Estoy dejando ganar ahí tú, que sí. Vale, estoy. Yo sé que está ganando para... Bueno, ya si gano este, paramos, ¿no? Porque cinco es al mejor de cinco. Trámelo, trámelo. Vamos a perder tiempo. Primera vez. ¿Yo o tú? Dale tú, y tú. Venga. ¿Jugador de baloncesto? No. Vale. Jugador barra A, jugadora. Sí, sí, nada más. ¿Me dedico al mundo de internet? No. ¿Estoy relacionado con el baloncesto? No. No. No directamente. No. No. Vale, o sea, que no soy jugador y no estoy... Con lo cual soy un personaje... Vale. ¿Yo soy chico? Sí. ¿Soy artista? Sí. Es que era para no cerrarme. Sí, vale, vale. ¿Canto? No. ¿Yo soy artista? No. Ostras. Sí. ¿No soy artista? Yo soy un... No estoy relacionado con el mundo del baloncesto. No. Y no soy artista. No. Piensa en los mundos y los que estás... Ya, 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 ya. ¿Y yo soy actor? No. ¿No? Bueno, no, 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 no. No es actor, no es actor, no es actor. Yo estoy relacionado con los nuevos canales de comunicación. Sí. Sí, vale. Más concretamente con YouTube, por ejemplo. Sí. Pero en más canales. Pero bueno, sí. Tenemos que sí. A ver, ¿en qué quedamos? Sí o no. Sí, sí, pero en más canales también. Ya, ya. En más canales de internet. Ah, vale, vale, vale. Por favor. ¿Es paisano mío? Sí. Joder. Es que no le puede dar pista si es fácil. Está pasado de peso. Un poquito. Vale. Cuesta mucho. Al principio venía colgado si ya está muy ocupado. Sí. Para ti no también está ocupado. Ibai, ya, no. Buena fuente. Uy, era muy difícil el mío. Era fácil. Bueno, pues ha ganado. Y tú. Te ha ganado. Te ha ganado en el juego que no quería. jugar, ¿eh? Voy de victoria en victoria. Es la historia de mi vida, de verdad. Pero ahora, ahora después de esta victoria, gigante, te toca los triples. Sí, sí. Y si vas de victoria en victoria, tu victoria sería superar a la de miel. ¿O no? Claro. No, mi victoria, ¿quién ha hecho más ahora? Buf. Mmm... ¿No? 22. ¿Quién? 22. Alberto Martín, jugador del Real Kanoe. ¿Qué le puedo? 22. ¿Y eso es cuánto...? Está muy bien. Está muy bien, ¿no? ¿Tú piensas que hay de uno y de tres? Sí, sí. Un minuto. Vamos para abajo y lo hablamos allí, va. Ha llegado un momento, y tú, vamos a jugar ahora sobre la bocina, el reto tan esperado. Ahora entiendo, ahora entiendo lo que decíais del triple, claro. Es que, como veas, es complicado, ¿eh? Así que. Pero bueno. Hay que matearlo como la jaula, esto es la jaula. Sí, no, claro. No, no, es verdad. No vamos a poner excusas. Todavía no vamos a poner excusas. Vamos allá. Bueno, explícate cómo antes de nada. Ya sabéis cómo va. Son 40 segundos en tiros de un punto y 20 segundos en tiros imposibles de tres. Así que vamos a ver qué va. Venga, va. Predicción 17. Supera a Daimiel por un triplón desde el medio. Tres, dos, uno, tiempo. Joder, pa. Entra, 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 entra. Miel. La tienes. Ahí está. Ahí está. Daimiel temblando. Daimiel temblando en su casa. Tendrá que volver. Bueno, a ver, es que también, para un medalla de plata olímpica, el ganar a Daimiel, en fin, que tampoco, que no estoy jugando aquí contra Michael Jordan, ¿eh? Venga, 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 venga. Que me muero. Venga. Esto es caótico, eh, pero. Cambio. Ojo, ojo, ojo. Ojo, si mete una de estas, épico, ¿eh? No. Ay, mierda. Más recta, más recta, más recta. Ahí entra eso. ¡Toma! Yo, 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 yo. ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ahí la leche! Venga, rete. ¡Tiempo! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos? ¡Veinticuatro! ¡Ah! ¡Me estás diciendo! ¡Me estás diciendo! ¡Qué tensión, eh! Tengo de modo la patata, pa, 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 el de la adrenalina. Yo, yo... Me he dado un balón en la cabeza, es súper épico. Es verdad. Casi muero. Si hay algún director deportivo de la TV, escúchame, ese tímico sigue ahí. Trabajo de hacer tres triples desde aquí. Tres triples imposibles. Eso, eso es el... Para que luego digan que no te hubiera ido bien. Eso es el récord. O sea, nadie le ha metido tres triples. O sea, ese récord, ese récord. Daimir ya no era competencia. O sea, Daimir... Te han sobrado 20 segundos para Daimir, porque con los de uno ya la superando es... Con los otros de medio campo... No, 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 porque ya tenéis que traer ya profesionales. Hay que hacer un all-star de él sobre la cocina. Para que mejoren esto, tiene que ser un profesional. Tenemos nuevo récord de Time Out de Sur de la Cocina. Nueva primera cocina. Sí, sí, no, no, muy bien. Increíble. A eso venía, a eso venía, la verdad. A darle un poco de categoría a este programa. Ya venís a partir de ahora. Se van a picar y va a venir, pues que va a venir... ¡Vamos a chicar Navarro! ¡Vamos a navarro! ¡Vamos a navarro! Muchísimas gracias, Dito, por estar con nosotros. Ya sabéis que os dejamos los enlaces de Colgados de Laro también en la descripción. No, no, le daremos cuando lo salga. Yo esto lo corto y lo voy a pasar por Colgado de Laro siete veces. Sí, sí, que se repitan, pocos. Sí, sí, sí. Dos de pantalla, Daimir fallando y yo metiendo. Que se repitan. Nada más, chicos. Esperamos que os haya encantado este vídeo. ¡Feliz Año Nuevo a todos! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Qué forma de acabar el año! ¡Sí, sí, arriba! ¡En lo más alto! Nada más, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, activad esa campanita para no perderos ningún vídeo y nos vemos muy pronto. ¡Ciao!